La Alianza Ciudadanos por la Libertad ya tiene a la fórmula presidencial que inscribirá ante el Consejo Electoral para la elección del 7 de noviembre, el empresario ganadero Óscar Sobalbarro y la Miss Nicaragua 2017 Berenice Quesada. Se por él le seleccionó a Sobalbarro, su actual vicepresidente, a pesar de haber prometido en varias ocasiones que no postularía a alguno de sus miembros a la presidencia. La selección de la ex reina de belleza Berenice Quesada como candidata a vicepresidenta después que varias mujeres líderes políticas y cívicas rechazaran la oferta sorprendió incluso a la Alianza Cívica, aliada de CxL. Mi colega Moisés Martínez conversó con Sobalbarro, candidato presidencial de CxL, y esto fue lo que dijo. ¿Por qué Óscar Sobalbarro quiere ser el candidato de la Alianza Ciudadana? Bueno, yo no aspiraba a ser candidato, ¿verdad? Se dieron las circunstancias, obligaron a la Alianza Ciudadanos por la Libertad a tomar esta decisión ante la imposibilidad de que los aspirantes a candidatos fueron apresados por Ortega. Yo soy un hombre disciplinado, he sido un hombre de partido todo el tiempo y de alguna manera el partido siempre manifestó el interés de asumir una responsabilidad en el momento que se diera. Pasó lo que pasó con todos los candidatos, los precandidatos que estaban inscritos. El partido esperó, esperó, esperó todo el tiempo que era necesario. Llegó el momento en que, bueno, ya solo quedaba Américo. Américo hubo un proceso de consulta también con él, pues, si estaba, cuáles eran sus recursos para poderse desplazar en el territorio. Él dijo, pues, que no contaba con ningún medio para poderse desplazar, que tenía que renunciar a su trabajo y todo. Y el partido le notificó, pues, que la decisión que había tomado la alianza de presentarme a mí como candidato. ¿Usted buscó la candidatura? ¿Se le ofrecieron un candidato a sustituto? ¿Cómo funcionó ese interés, digamos? No, no. Hubo un proceso de consulta. Sí, claro. Una vez que se eliminó el mecanismo que estaba diseñado para la selección del candidato, que era el mecanismo de encuestas y debates, se les comunicó a los dos candidatos que estaban inscritos de que ese mecanismo ya no iba y que lo que iba era un mecanismo de consulta a lo interno de la alianza. ¿Verdad? Se implementó ese mecanismo de consulta a lo interno de la alianza. Ellos fueron consultados también, ¿verdad? Bajo una serie de preguntas. Y posteriormente, pues, con lo que pasó con Noel, ya no se iba a poder tampoco con Noel. Y solo quedaba Américo Treminio y se le dijo a Américo, porque la decisión de la alianza era postular a mi persona como candidato. Le ofrecieron, le dijeron, don Oscar de Albarro tiene que ir como candidato. Me ofreció el partido, ¿verdad? Como candidato y de manera unánime. No hubo, fue de manera unánime. Pero el hecho que el partido lo postula ahora usted, se había divulgado de que la postura de que no se iba a postular a nadie del partido, ¿desde tu punto de vista fue un incumplimiento? Mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el propio día de las inscripciones de candidato, la alianza no inscribe a su candidato? La alianza tenía que dar este paso, no le quedaba de otro. Y el partido en sí tenía que recurrir a lo mejor que tenía a lo interno del partido. Y esa fue la decisión que tomaron. Yo acepté el ofrecimiento. En ningún momento fue mi pretensión ser candidato. Lo acepté estando consciente de que no había nadie más que se pudiera atrever. Y lógicamente tomo mis riesgos en esta candidatura. Oscar de Albarro en particular apoyaba a cualquiera de los otros precandidatos que quedaron fuera. Yo estuve todo el tiempo apoyando el proceso que se estaba llevando de selección de candidatos. Estaba preocupado por lo que estaba pasando. Estaban inhibiendo a todos los candidatos uno a uno. Fueron echando presos. Y bueno, lamentablemente pasaron esas cosas. Y aquí estamos, pues, asumiendo ese reto. ¿Usted se considera un candidato de C4L como partido político o de una alianza tomando en cuenta esta, por decir así, esta plataforma que era con el Pamud y la alianza CIDA? Yo soy el candidato de la alianza Ciudadanos por la libertad. ¿A pesar de todos estos problemas que hubo, candidatos que renunciaron de la alianza? Es normal. Es normal. En otros procesos electorales, siempre que se ha llegado a este punto, siempre hay gente que se molesta. Aquí hay una situación de género, ¿verdad? En la selección de candidatos que al final deben de ser el 50% varones y el 50% mujeres. ¿Qué pasa? Dentro de la estructura del partido, la mayoría son varones, ¿verdad? Y entonces algunos tuvieron que ceder el espacio a mujeres para poder cumplir con eso lo del género. Y el mejor ejemplo lo tenés con la presidenta del partido, que no va de candidato de nada. Y hay departamentos como Huaco, que la presidenta departamental es una mujer. Y ella cedió el espacio a otra mujer, ¿verdad? Entonces esto no se trata únicamente de candidaturas, ¿verdad? Se trata de luchar por Nicaragua. Hay algunos que quedaron resentidos, pero no es, digamos, el montón de gente. Son personas que siguen siendo miembros de este partido y que, lógicamente, sus aspiraciones eran ser candidato, pero que la situación de género no lo permitía. ¿Se puede establecer, no sé si usted tiene conocimiento, un porcentaje, digamos, de candidaturas que van de C por L, de la Alianza Cívica? ¿Hay candidatos de la Alianza Cívica? En este momento todavía no, acuérdate que no se ha dado el proceso de inscripción. Estos candidatos, los que están, van a ser inscritos el día 2 de agosto y será a partir de ahí que podamos decir cifras y todo. Y en el momento ya que se agote toda la vía de las impugnaciones, de las sustituciones, el Consejo Supremo Electoral manda a publicar la lista, ¿verdad? Pero sí, te puedo decir que hay muchos miembros de la Alianza Cívica que van en las listas de candidatos y en posiciones en los primeros lugares. El discurso de Doña Kitty Monterrey como presidente de Ciudadanos por la Libertad ha sido cuestionado, calificado de sectario, de ser un discurso que incluso en algunos momentos no bona, digamos, a una unidad contra el orteguismo. Yo quería saber, en primer lugar, si usted está de acuerdo con esta línea de discurso y si en un dado caso usted lo iba a mantener ya en una campaña electoral. Mira, yo estoy claro y consciente de que necesitamos unir a toda la familia nicaragüense, todos los demócratas. Y vamos a trabajar en eso hasta el propio día de las elecciones y más allá de las elecciones, porque necesitamos estar unidos todos. Y ya el partido hace unas semanas había bajado orientaciones al territorio para que se trabajara en ese proceso de unidad. Y justamente ese proceso de unidad desde las bases, desde los territorios, es lo que está permitiendo que haya una participación en las candidaturas a diputados, tanto los departamentales, pues sobre todo. Y ahí va a ir la gente. Vamos a trabajar para que se dé esa unidad de todos. Pero la responsabilidad no recae únicamente en el candidato. Quizás el discurso va a ser bien importante y todo, pero también recae en la estructura y que la gente también participe, porque hay mucho temor y la gente, como bien lo dijo Kitty en su discurso, hay mucha gente que no quiere arriesgarse, ¿verdad? Pero lógicamente trataremos de ir generando esa confianza en la gente que nos permita al final llegar al 7 de noviembre con una población nicaragüense decidida y unificada y dispuesta a participar de manera masiva en el sufragio electoral. ¿Cuál fue su rol en la escogencia de su compañera de fórmula? ¿Usted la escogió? ¿Fue una opción que el partido le ofreció? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, si analizas bien todos los partidos políticos, incluyendo en otros países, siempre el candidato escoge su fórmula, ¿verdad? Lógicamente no es una imposición del candidato. Lo escoge, somete al consenso con el partido al que va corriendo y eso fue lo que yo hice. Berenice la conozco desde muy jovencita, ¿verdad? Conozco a su familia, ella la invité una vez a que fuera madrina de EXPICA, ella accedió. Posteriormente ella fue Miss Nicaragua y nada mejor porque alguien que yo conocía y un rostro joven, además con una gran capacidad y con una gran sensibilidad humana, como bien ella lo ha expresado. Yo creo que era la persona idónea. ¿Pero fue una propuesta suya? Fue una propuesta mía, por supuesto, fue una propuesta mía al partido, a la alianza y la alianza pues no tuvo ninguna objeción, todo lo contrario, ¿verdad? Muy, muy, todos muy contentos. ¿Cómo ve Oscar Subalbarro la realización de esta campaña electoral bajo este estado policial que estamos viviendo? ¿Cómo cree usted que se puede llevar a cabo esta campaña? Es una situación complicada, difícil y todo, pero yo creo que en los próximos días se estará aperturando ya la campaña de manera oficial y espero de que existan esas garantías de que podamos movilizarnos y que podamos manifestarnos públicamente. tenemos nuestras estrategias para movilizar a la gente, ¿verdad? Estamos muy conscientes de los riesgos, de lo difícil que es esto, pero todo, todo proyecto tiene su estrategia, así que tenemos nuestras estrategias y vamos a lograrlo. ¿Pero usted no visualiza el riesgo, por decir así, de una campaña en la que sus partidarios puedan ser agredidos, ya sea obviamente por fuerzas de choque, ¿cómo van a lidiar con eso cuando obviamente lo idóneo sería que fuera una campaña en la que o quien expresara su ideología política sin temor a hacer... Bueno, recordemos que de hace años venimos luchando contra eso, en el 2008, en las elecciones municipales, hubo mucho derramamiento de sangre también, ¿verdad? Hubieron agresiones, pedradas y todo en las caravanas. Yo creo que lo importante es que el partido de gobierno entienda de que este proceso electoral vale la pena y que hay que desarrollarlo en paz, en armonía, con lo que realmente debe ser una campaña electoral. Yo invito al partido de gobierno y a sus candidatos de que nos midamos en la junta receptora de votos, al adversario hay que ganarle en la urna, no de otra manera, no es agrediéndolo ni encarcelándolo. La comunidad internacional, obviamente, ante todos estos problemas e irregularidades que han ocurrido, existe una posibilidad de que muchos países no reconozcan este proceso electoral, no legitimen este triunfo por todas estas irregularidades que han ocurrido. ¿Qué pasaría si, para Óscar Sobalbarro, si los países desconocen este proceso? ¿Usted aceptaría el resultado a pesar de lo que ocurra? ¿Usted se basaría en el criterio personal? Nosotros tenemos nuestras líneas rojas y, lógicamente, habrá que esperar que si suceden esas cosas, ¿verdad? Yo lo que entiendo es que hay una comunidad internacional que está muy preocupada por el rumbo que ha estado llevando el país, el ministerio de democracia y, lógicamente, pues, Nicaragua es un estado democrático, parte de la OEA, parte de la ONU y entiendo que hay muchas preocupaciones y van a haber preocupaciones, pero yo creo que también la comunidad internacional está a la expectativa de cómo va a iniciar este proceso y, repito, hay que tener la esperanza de que podamos iniciar ya dentro de la campaña oficial, una campaña de respeto, una campaña de tolerancia también, porque debe de haber tolerancia. Entendemos que hay algunos seguidores del partido de gobierno que son intolerantes, pero, bueno, dependerá también de ellos, ¿verdad? Nosotros no vamos a asusar a la violencia, es todo lo contrario. ¿Pero reconocería los resultados si la comunidad internacional no considera legítimo este proceso? Bueno, eso habrá que verlo en el momento, no ahorita. ¿Qué llaman Líneas Rojas, Oscar Sobalbarro, para decir, obviamente… No quisiera adelantarme en eso, ¿verdad? Pero sí, yo creo que nosotros en la actualidad en el país tenemos un consenso, ¿verdad? Yo he escuchado que todos los sectores han lanzado sus comunicados y todos dicen que quieren elecciones, ¿verdad? Pues el día que estos sectores digan que no hay que ir a elecciones, esa es una línea roja. Pero mientras estos sectores de la sociedad, que son importantes sectores, estén hablando de que la necesidad de que hay que ir a elecciones, vamos a estar ahí. Antes que se lleva todo este problema de las candidaturas, lo que usted mencionaba anteriormente, usted en realidad, Oscar Sobalbarro, quería ser presidente de Nicaragua, lo visualizaba como presidente de Nicaragua, ¿lo anhelaba? No, no. Yo he sido un líder siempre, un luchador, he luchado desde la edad de 19 años, ¿verdad? Luché con las armas en las montañas de Nicaragua y gracias a esa lucha se dio la pacificación del país. Fui parte de ese proceso de pacificación del país, como firmante de los acuerdos de paz y posteriormente me integré a mi vida personal, a lo que me gusta hacer, que es el campo, ¿verdad? El sector agropecuario, me he desenvuelto en eso y realmente este es un tema bien importante para mí porque Nicaragua es eminentemente agropecuario. Si ves las divisas ahí que obtiene el país en exportaciones de carne, de lácteos, de café, de azúcar, de diferentes cosas que se producen en el campo, la jonjolí, el sorgo, todo eso, eso es Nicaragua. Nicaragua no es un país industrial, es eminentemente productivo en materias primas. Precisamente su plan de gobierno ya se ha conocido, digamos, cierto eje de un plan de gobierno conjunto entre ciudadanos de la libertad y de la alianza cívica. ¿Ese plan que se va a presentar, usted va a aportar algunas cosas? Es lo que tenemos en la actualidad, pero lógicamente habrá aportes, pues la misma candidata a vicepresidente hará sus aportes en materia social, aunque están contemplados dentro del programa de gobierno, pero si hay algo que ella, y ya se lo hemos comunicado, que ella quiera aportar en su visión, ¿verdad? De servidora social, por supuesto. Y habrán personas que querrán trabajar con nosotros en esto, que quizá quieran revisar lo que tenemos y quieran dar sus aportes, y por supuesto, sus aportes serán bienvenidos. Si Oscar Sosalbarro quedara en segundo lugar en unos legítimos, en unos comicios que, perdón, que usted considera legítimos, ¿aceptaría lo que llaman la disputación regalada, esta establecida por el pacto entre... Hay que esperar ese momento, perdón, hay que esperar ese momento. El propósito no es buscar un segundo lugar, el propósito es ganar esta elección. Esta elección es entre dos. Aquí todo lo demás sale sobrando. Los nicaragüenses sabrán elegir entre el bien y el mal. Entre mi candidatura, mi persona, y entre el candidato que presente el Frente Sandinista, que no sabemos todavía, ¿verdad? Quién va a ser. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.